Llegaron Voy ¿Eres vecina? ¿Esa y Noe? No Tengo una sorpresa ¿De qué? ¿De qué? No ¿Vesina? Ya va Isabela Niño, chequete eso Abra la puerta Venga, me gusta la sorpresa ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Y por qué a mí nadie me dijo nada? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué a mí nadie me dijo nada? ¿Qué? No, mira, mi hijo No lo creo Ay, me ha hecho ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Qué es eso? ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste tú? Ya vas a quedar en los nervios y me voy a poder reírme ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Qué es eso? ¿Cómo llegaste tú? ¡Pabria! ¡Llegó fitness! ¡Pabria! 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 ¿Qué es eso? No me dijiste nada No, porque no te ves ¡Pabria! Es lo más bonito, ¿verdad? ¡Pabria! O sea que no te ves